¿Dónde estamos? Estamos en Puerto Pleas Y ahora estamos caminando en la selva de Patagonia Amor, aquí Estamos en la selva Valdiviana que es un ambiente de selva con las características de la edad ¿Estamos caminando en la selva? Estamos caminando en una selva que se llama Valdiviana y es súper caliente y es maravilloso es súper húmedo aquí es el lugar donde... lo más lleno, el lugar más lleno el lugar más lleno, el lugar más lleno el lugar más lleno, el lugar más lleno en Argentina alrededor de 4,000 millilitres al año millimetres, no millilitres millilitres millimetres millimetres y eso es mucho eso es mucho eso es mucho eso es mucho claro que sí yo amo este lugar ahora, ¿dónde llegamos? puedo escuchar el sonido de agua eso es emocionante, ¿no? ¡Oh, hola! ¿seguiste filmando loca? sí el aire está tan claro en este ruego se puede encontrar cohíhues alerces ¿qué es eso? Es como un patagonia, como el alerce. ¿Sabes que el alerce puede vivir en 4,000 años? 4,000 años, man. Pero es no tan frío, en realidad. No, no es hoy. Es bien. Es verde, ¿eh? Es mi favorita. Vamos a ver algunos de los musulmans. Oh, what kind of mushroom? Isn't it nice to pee in a spot like this? No. 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 No.